Internet transformó nuestra sociedad. De eso creo que no hay nadie que tenga dudas. Hoy podemos hacer cosas con Internet que hace 30 o 40 años creíamos imposibles. Y día a día podemos hacer nuevas cosas que nos sorprenden y nos dejan maravillados. Pero la Internet que estamos viviendo hoy o que la mayoría de nosotros vivimos es la que nosotros llamamos la Internet del conocimiento. ¿Y qué es la Internet del conocimiento? ¿Qué fue lo que hizo tan bien la Internet del conocimiento? ¿Y qué hizo que cambiáramos tanto como sociedad? Lo que hizo la Internet del conocimiento fue hacer muy fácil, muy simple, muy barato, muy rápido, muy eficiente el intercambio de datos, de información y de conocimiento. Yo recuerdo cuando yo era chico iba a la escuela y tenía que hacer un trabajo. Mis fuentes de información o de conocimiento eran físicas. Yo primero tenía que ir generalmente a una revista que se llamaba Charoná. ¿Sí? Entonces iba, buscaba información, recortaba, pegaba, etc. Cuando la Charoná me quedaba chica, agarraba la enciclopedia de casa, que teníamos una que la había heredado de mi hermano, que tenía unos cuantos años. Seguramente. Cuando la enciclopedia me quedaba chica, iba a la biblioteca de mi colegio o de mi barrio, donde tenía un abanico más grande de conocimiento a mi disposición. ¿Sí? Y cuando encontraba algún libro específico que me pudiese servir por un tiempo largo para muchas materias, etc., iba a la librería y si tenía suerte de que hubiese stock, lo compraba. Pero era muy selectivo porque eran caros los libros en general. Me gustaba mucho tener libros, pero eran caros. ¿Sí? Internet cambió todo esto. Internet hizo posible que cualquier persona en cualquier parte del mundo, con un celular o con cualquier dispositivo con acceso a Internet, tenga acceso a todo el conocimiento del mundo. Tenga acceso a trabajos hechos por las mejores universidades del mundo. Tenga acceso a enciclopedias mucho más actualizadas o completas que la que yo tenía. Y tenga acceso, por ejemplo, si yo quiero tener un libro, tengo siempre stock, voy y lo compro a un precio bastante razonable y lo puedo estar leyendo en pocos segundos. Hoy por hoy mis hijas, e incluso yo, cuando tenemos que hacer un trabajo, una investigación, seguramente nuestra primer fuente de consulta sea Internet. Pero hay algo que hasta hace unos años era imposible hacer en Internet y que seguramente la mayor parte de ustedes todavía nunca lo han hecho. Y es transmitir valor. Ustedes seguramente nunca han podido transmitir valor a través de Internet. Y ustedes me dirán, pero yo hace años entro a la web de mi banco y hago transferencias. O entro a un e-commerce como Amazon Mercado Libre y hago pagos con mi tarjeta de crédito. Pero ustedes ahí no están transmitiendo o transfiriendo valor. Ustedes ni siquiera tuvieron el valor que se transfirió. Ustedes le pidieron a un intermediario, ya sea un sello de una tarjeta de crédito o un banco, que hiciera la transferencia de valor por ustedes. Ustedes nunca pudieron transferir valor. Y hasta hace unos años era imposible hacerlo por Internet. Hasta finales del 2008, principios del 2009, que surge una nueva tecnología llamada Bitcoin. ¿Y qué es Bitcoin? Bitcoin es la primer criptomoneda que existe o la primer criptomoneda exitosa. Y con criptomoneda me refiero a una moneda 100% digital. Es una moneda descentralizada, que lo que intenta es eliminar la necesidad de esos intermediarios. Y por primera vez estamos pudiendo transferir valor por Internet. Para crear Bitcoin, se tuvo que crear una nueva tecnología que inicialmente no tenía nombre. Y hoy conocemos como Blockchain. Y nosotros decimos que cuando se creó Bitcoin, se crearon dos productos o dos tecnologías. Bitcoin y Blockchain. Y que Blockchain es mucho más abarcativa o tiene muchas más aplicaciones incluso que Bitcoin. Vamos a intentar describir un poco después. ¿Y qué es Blockchain? Blockchain es una base de datos orientada a transacciones. Todo dentro de la base de datos de Blockchain es una transacción. Es completamente distribuida. ¿Qué quiere decir? Que existen muchas copias de esa misma base de datos. En el caso de Bitcoin, miles de copias distribuidas en el mundo. Es descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que no hay un solo ente central, banco o entidad o empresa que la controle. Que controle qué es lo que ocurre o qué está permitido dentro de esa base de datos. Sino que todos aquellos que participan o que integran la plataforma deciden en consenso, en conjunto, qué decisiones deben tomarse. ¿Sí? Y esto permitió varias cosas. Primero, permite la posibilidad de crear un nuevo sistema financiero. Un sistema financiero que es abierto. Que para acceder a él solo necesito internet y un celular. Un sistema financiero donde no está controlado por un ente central o por un gobierno. Y mucho mejor, donde la confianza no está depositada en un gobierno o en un banco central. Yo no tengo que confiar en que mi banco central no se va a dar vuelta y va a imprimir 10 billones más de mi moneda y la va a hacer valer menos. Eso está. La confianza se traslada a confiar en matemática, criptografía y código de computadora. ¿Sí? Y hay otro tema que es inmutabilidad. Nosotros dijimos que blockchain es una base de datos. Inmutabilidad siempre nos referimos a algo que no puede modificarse. ¿Sí? Algo que una vez que toma una forma no puede modificarse. Las blockchains en general tienen que ser inmutables. O sea, ¿qué eso quiere decir? Que una vez que un dato ingresó en la blockchain no puede ser modificado ni eliminado. La blockchain termina siendo como un libro contable de contabilidad. Ese que existe hace cientos o miles de años. Y si ustedes lo conocen, es un registro donde solo se pueden agregar nuevas cosas. Y si hay un error, hay que crear una nueva entrada que corrija el error anterior. Nunca se puede modificar ni eliminar. Pero para cumplir esto, las blockchains tienen que cumplir ciertas características. Por el hecho de ser blockchain no es inmutable. La blockchain de Bitcoin es inmutable. Entonces, en Bitcoin tenemos una base de datos universal, distribuida, donde hay miles de copias de la misma en todo el mundo. Donde yo mismo puedo tener una copia ahora mismo. Cualquiera de ustedes se baja en el software y empiezan a colaborar con la red y tienen una copia y pueden empezar a votar por qué se puede aceptar y qué no. Y es una base de datos inmutable. Y es una base de datos en donde se confía en la criptografía y matemática. Y ahí se abre un nuevo abanico de aplicaciones o de casos de uso. Por ejemplo, guardar prueba de existencia de documentos dentro de esta base de datos. Imagínense, por ejemplo, una universidad que al expedir sus certificados de grado, guarde una prueba de los mismos dentro de una blockchain. Es inmutable. Nunca nadie lo va a poder modificar. Es abierto. Cualquiera puede acceder. Desde cualquier parte del mundo pueden consultar y validar que ese certificado existe sin siquiera contactar a la universidad. Si la universidad deja de existir, ese dato va a seguir existiendo. Y mucho mejor. Es muy fácil con criptografía validar que quien agregó ese dato fue la universidad. Y ya tenemos que empezar a dejar de confiar en sellos de goma, un poco de tinta y unas escarapelas de papel, que son bastante fáciles de falsificar. Y empezar a confiar en criptografía y matemática y códigos de computadora. Y la tercera cosa que quisiera comentarles sobre blockchain es los acuerdos descentralizados. Blockchain se creó para soportar Bitcoin, como dije. Y para eliminar la necesidad de ese intermediario para transferir valor. Y gente muy inteligente dijo, Epa, ¿y por qué no usamos lo mismo para los contratos que firmamos diariamente? Nosotros diariamente firmamos contratos en papel donde ponemos condiciones y acciones. Y tenemos que confiar en la buena fe de la otra parte que la va a cumplir. Cuando una de las dos partes no cumplen, tenemos que ir a un tercero con suficiente autoridad para hacer cumplir a la otra parte. Un tercero puede ser un juez, puede ser una comisión, puede ser una directiva, etc. Entonces dijeron, ¿por qué no usamos las capacidades de blockchain de eliminar intermediarios para poder eliminar también la necesidad de esos terceros? Entonces se programa el contrato en código, en un lenguaje de programación, donde se especifican que cuando ocurran determinadas condiciones, qué acciones deben ocurrir. Y cuando la plataforma, como plataforma, determina que las condiciones se cumplieron, las acciones se ejecutan. Y eso es lo que se llaman los contratos inteligentes. Y esto abrió una nueva gama mucho más amplia de posibles aplicaciones, en seguros, en trazabilidad, en logística y muchas más. Y Bitcoin y blockchain dio inicio a una nueva internet, la que llamamos Internet del Valor. Y la Internet del Valor nos da ciertas características, ciertas cosas que yo quiero compartir con ustedes, que me parecen súper interesantes. Una ya la dijimos, posibilidad de transferir valor a través de Internet por primera vez en la historia. Ahora yo le puedo pagar a Amazon directamente, no necesito un intermediario. O le puedo transferir dinero a otra persona directamente, no necesito un intermediario. La siguiente quisiera ejemplificarla con un ejemplo que da un amigo que a mí me gusta mucho. Imagínense, hay un extraterrestre que viene y nos empieza a estudiar como especie. Él está un tiempo mirándonos y se vuelve a su planeta. Se junta con sus colegas extraterrestres y dice, bueno, estuve estudiando esta civilización, esta especie, que presenta ciertos destellos de inteligencia. Ellos han logrado decodificar su propio ADN, saben cómo están compuestos, más o menos. Han logrado ir a su satélite natural que llaman Luna, por alguna razón clavaron una bandera y se volvieron. Y ahora están pensando colonizar un planeta cercano que se llama Marte. Ahora lo interesante de esta civilización que presenta estos destellos de inteligencia, es que cuando se les pide almacenar valor de forma segura por mucho tiempo, parecen ardillas preparándose para el invierno. Hacen un pozo, sacan unos metales amarillos que se llama oro, lo funden en unos bloques, vuelven a hacer un pozo y lo entierran. Y esa es la forma que hemos encontrado de guardar valor, almacenar valor por largos periodos de tiempo de forma segura. Bitcoin por primera vez permite, por primera vez en miles de años, permite almacenar nosotros mismos valor digitalmente de forma segura. Y el internet de valor da un par de cositas más. Yo quiero contarles una historia personal. Yo soy cofundador de una empresa de software y hace unos 10 años, cuando arrancamos la empresa con mi socio, empezamos a trabajar en unos, abrimos la empresa y empezamos a trabajar en unos proyectos chicos, de conocidos, etc. Al cabo de unos meses, conseguimos la posibilidad de un contrato con un cliente en el exterior, muy grande, grande para nosotros, nos iba a cambiar como empresa. Llegó el momento de firmar el contrato y en el contrato nos dimos cuenta que nos pedía un número de cuenta bancaria a nombre de la empresa. En ese momento nosotros no teníamos, habíamos trabajado siempre en proyectos chicos, cobrábamos con cheque y efectivo, dijimos, no hay problema, vamos al banco y creamos una cuenta. Para nuestra sorpresa fuimos al banco y nos empezaron en aquel entonces a pedir un montón de requerimientos que no podíamos cumplir. Por ejemplo, nos decían, necesitan traernos un contrato con un cliente, un contrato activo. Y nosotros eran hasta ese momento contratos de palabra y queríamos la cuenta para firmar el primer contrato y el contrato nos pedía la cuenta. Entonces estábamos como un huevo y gallina. Se nos estaban venciendo los plazos, se nos estaba porcaria el contrato. Por suerte un amigo o un familiar trabajaba en un banco y nos habilitó y nos confió en nosotros y nos creó una cuenta. Pudimos hacer el contrato y todos comimos perdices. Pero a mí me quedaron dos sentimientos. El primero fue de impotencia. Porque nosotros realmente necesitábamos esa cuenta porque nos iba a cambiar como empresa. Y estábamos dispuestos a hacer todo lo que estuviese a nuestro alcance. Darles toda la información que nos pidieran. Darles absolutamente todo. Nada era suficiente. Nos excluyeron igual y nada era suficiente. Y luego fue de resignación. Fue decir, bueno, el mundo funciona así, bancátela. Por suerte tuviste la fortuna de encontrar una chicana. Pero tal vez con estos nuevos sistemas financieros exista la posibilidad de evitar esas cosas. Y la internet del valor también es inclusión. Hay cerca de un 50% de la población mundial que no tiene acceso al sistema financiero tradicional. No tiene cuenta bancaria. En la América Latina es un poco peor. Es más de un 60%. Y del porcentaje que sí tiene acceso, un gran porcentaje de este no está integrado financieramente. ¿Qué quiero decir? No tiene acceso a préstamos, no tiene acceso a créditos, posibilidades de inversión, etc. Con estas nuevas tecnologías llegó el momento de pensar en esta segunda mitad. Porque en mi caso, si no me salía el contrato, era un contrato. Tardo o temprano la cuenta me le van a dar y vamos a pelearla de alguna forma. Pero estoy seguro que mucha de esta gente, de estas personas, sufren la misma impotencia. Pero es una impotencia mucho peor, mucho más cruda. Una impotencia de no poder tener capacidad de ahorro. Una impotencia de no poder pedir un préstamo para pagar la educación de tus hijos. O una impotencia de no poder pedir un préstamo para pagar un tratamiento de una enfermedad. Internet nos cambió, nos hizo mejores. Nos mejoró como sociedad. Pero ya tenemos las herramientas para poder integrar financieramente a la otra mitad, a la segunda mitad. Y poder nuevamente mejorarnos como especie. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina